¿Qué es lo que se ha ocurrido en Chile? Ocurrió 9 y 39 de la mañana, felizmente no ha generado ningún tipo de daño, se dio una alerta de tsunami de manera inicial, pero luego fue suspendida al observar que no había ningún comportamiento anómalo del nivel medio del mar, y simplemente para los amigos de Chile ha pasado como un susto bastante grande, pero nada más. En cuanto a la silenciada de nuestro país, evidentemente al estar tan lejos de la zona donde ocurrió el terremoto de Concepción, evidentemente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo allí. Hay que entender que la placa de Nazca continúa su movimiento desde Chile hasta Ecuador continuamente por debajo del continente, por lo tanto genera silenciada en otras áreas que no guardan relación con lo que ocurre en Chile. En todo caso, por ejemplo, ¿se habla del 4.2, que puede ser la mitad del 8 grados? No, 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 no conjuntamos eso. La persona que comienza a divagar de esa forma solamente demuestra que no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que está diciendo. Un signo de magnitud 4, si queremos compararlo con uno de magnitud 7 o con uno de magnitud 8, pues tendríamos que multiplicarlo probablemente por 700, 800 veces. No, o sea, creo que ya quedó bien claro que para pasar de un grado a otro, habría que pensar que el grado mayor está liberando por lo menos 35 o 40 veces más energía que el anterior. No, entonces, un signo de magnitud 4 simplemente es un, como decirlo, es un pequeño arañazo sobre una superficie de mil kilómetros, mientras que el terremoto de magnitud 8, pues realmente ha roto 500 kilómetros de longitud, ¿no? O sea, no hay que confundir las cosas. Tenemos que entender que vivimos en un país que está ubicado en la zona más sísmica del mundo. Por lo tanto, siempre van a haber sismos, siempre van a haber sismos. La diferencia es que va a haber muchos sismos pequeños, muchísimos sismos pequeños y pocos sismos grandes. Por eso es que los sismos de magnitud elevada como el que ocurrió en Chile, parece ser que ocurren cada 200 años, cada 300 años. Necesitan mucho periodo de tiempo para que estos puedan ocurrir. Pero los sismos tienen que ocurrir siempre en nuestro país. Doctor, pero acá en Lima aún no ha ocurrido un sismo así de esa magnitud? Bueno, en los últimos 100 años no. Lo que sí podemos decir es que el terremoto que ocurrió en Lima en el año 1746 puede ser parecido al que ha ocurrido en Concepción el sábado pasado. Pero evidentemente la información que se dispone de esos años no permite estar realmente seguros de esto, pero creemos que ha sido un sismo de magnitud muy grande, probablemente del orden de 9.0. Pero evidentemente no tenemos información ni historia que nos permita, historia escrita y detallada que nos permita realmente cuantificar esto, ¿no? Doctor, con respecto, por ejemplo, a estos fenómenos de los tsunamis, ¿en el Perú puede suceder este tipo de fenómeno? Si ocurre un terremoto, tiene que ocurrir un tsunami. Primero es el terremoto, después es el tsunami. Nunca van a estar de manera aislada. Al menos el tsunami nunca va a estar separado del terremoto. Primero es el terremoto, después es el tsunami. La única condición es que el terremoto ocurra en el mar, como decimos frecuentemente, ¿no?, para que produzca un tsunami. La placa de Nazca está en el mar, está cubierta por agua, y frente al mía de costa, a 200 kilómetros más o menos, mar adentro, ahí chocan las dos placas. Por eso es que decimos que los terremotos ocurren en el mar, tienen su epicentro en el mar, ¿no? Y evidentemente, si ocurren ahí, tienen que originar los tsunamis. La única recomendación de todo esto, en función de lo que hemos visto, es de que si las estructuras colapsan van a matar personas, entonces hay que tratar de que las viviendas donde estamos habitando sean cada vez más seguras. Y si no lo son, pues hay que intentar reasegurar o buscar reforzar las viviendas, ¿no?, hablar con las personas que conocen de esto y tomar sus recomendaciones como algo realista para poder cambiar, cambiar y mejorar nuestro modo de vida, ¿no?